No basta, traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste niño será mañana, es muy tarde, estoy cansado. No basta, comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente, porque cuando quiso hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro y te fuiste. No basta, porque de haber tenido un problema, lo habría resuelto comprando en la esquina, lo que había, lo que había. No basta, con comprarle curiosos objetos, no basta, cuando lo que necesites a ver, aprender a dar valor a las cosas, porque tú no le serás eterno. No basta, castigarlo por haber llegado tarde, si no has caído ya tu chico es un hombre, habrá más alto y más fuerte que tú, que tú. No basta, 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 ¡Gracias!